¿Alguna vez has escuchado la verdadera historia de la Cenicienta? En la versión original, escrita por los hermanos Grimm, Cenicienta no solo era maltratada por sus hermanastras y su madrastra, sino también por su padre, el cual nunca muere. El hada madrina y su bibidibabidibú que vimos en la película era realmente un árbol mágico que creció encima de la tumba de su madre. Cuando las festividades llegan al castillo, Cenicienta fue a pedirle al árbol mágico vestidos para usar y una paloma blanca las deja justo al lado de ella. Va al baile, deja su zapatilla y el príncipe la va a buscar. Anastasia y Grisela son las primeras en probárselo y les queda perfectamente bien, ya que una se corta el dedo pequeño y otra se corta el talón. El príncipe, al darse cuenta de la sangre en el zapato, regresa por Cenicienta. Y todos vivieron felices para siempre. Bueno, todos menos las hermanastras. Ellas intentaron disculparse con Cenicienta el día de su boda para que les compartiera de su nueva fortuna. Pero no lograron hacerlo, ya que los pájaros, amigos de Cenicienta, cobraron su venganza y las dejaron ciegas al picarles los ojos. ¿Has escuchado la verdadera historia de la sirenita? En la versión original, escrita por Hans Christian Andersen, Ariel salva al príncipe Eric y se enamora de él. Dispuesta a hacer todo por amor, Ariel decide ir con la famosa bruja del mar, Úrsula. Ella le propone a Ariel intercambiar su lengua por unas piernas perfectas para bailar. Pero por cada paso que dé, sentirá como si estuviera caminando sobre cuchillos. Si Ariel lograra enamorar al príncipe, Úrsula le regresaría su voz. Y en caso de no cumplirlo, moriría de un corazón roto. Ariel acepta el trato y va en búsqueda de su adorado príncipe. Pero la sirenita no logra enamorarlo, ya que Eric nunca supo que fue ella quien lo salvó. Y en lugar de casarse con ella, lo hizo con una princesa de la isla vecina. A punto de morir, Úrsula le ofrece a Ariel otro trato para salvar su vida. Lo único que tendría que hacer sería matar al príncipe y poner una gota de su sangre en sus pies para convertirse en sirena otra vez. Ariel no fue capaz de hacerlo y terminó tirándose al mar, disolviéndose en espuma y convirtiendo su alma en un espíritu del mar. Y todos vivieron felices para siempre. ¿Has escuchado la verdadera historia de Caperucita Roja? En la versión escrita por los hermanos Grimm, Caperucita va a visitar a su abuela que está enferma, llevándole una canasta de regalos. En el camino, se encuentra con un lobo, que la engaña para poder llegar a la casa antes que ella. El lobo al llegar, se come a la abuelita y después a Caperucita. Al lobo le dio el mal del puerco y se quedó dormido. Un cazador que paseaba cerca del bosque, decidió ir a ver cómo estaba la abuelita, ya que eran muy amigos. Al entrar, se encontró con el lobo dormido. Y estaba a punto de matarlo cuando se le ocurrió que posiblemente el lobo se había comido a la abuelita. Así que agarró unas tijeras y le cortó la panza. Y fue así como se salvaron Caperucita y su abuela. Llenaron de piedras la panza del lobo y al despertar, no se pudo mover y murió aplastado por el peso de las piedras. Y todos vivieron felices para siempre. Caperucita y su abuela reunidas y el cazador con una nueva cabeza para su colección. Caperucita y su abuela.